y hola bienvenidos a roglet aquí en un nuevo juego de hoy de book playtime bueno creo que ya se ha visto el canal de raptor gainer ya por ahí lo vi y dije ah no quiere jugar es el menor de los castigos que merezco naruto empezó a golpear la mesa con frustración hasta destruir parte de la mesa después de eso empezó a llorar todos se quedaron en silencio durante 20 minutos hagan un emblema sereno no puedo darte el de tu padre ya que ese nombre es más delicado de tratar dejando de lado la herencia de la trifuerza y la de ilia hasta que no seas churin no puedo decirte pero si puedo darte el de tu madre tu madre se llama tusima uzumaki busca entre sus cosas y saca una foto tu padre me dio esto cuando tu madre tenía 8 meses de embarazo de ti fue la última foto que se hizo antes del día desastroso cuando el zorro fue liberado de su estómago por la fuerza el ataque de quien vino fue un accidente o porque la bestia escapó por sus propios medios el día que naciste alguien los atacó mientras está apagando la luz y extrajo la bestia de su cuerpo cuando una bestia con cola es extraída de su anfitrión está condensado a la costa y lleva la chinita y lleva la chinita pero eventualmente moriría a las horas o a los días aunque la quinta hubiera pasado ese día no hubiera podido salvarla y su padre dio su vida para salvarte después de que la bestia fue sellada en ti se tomaron posteriormente las decisiones que ya mencioné Naruto toma la foto y mira quien era su madre era una mujer delgada y de piel clara de complexión femenina con ojos violetas y el cabello rojo su cabello era lacio y les llegaba a los tobillos con mechones hasta los hombros que enmarcaban ambos lados de su rostro y un clip negro que separaba su cabello hacia la izquierda en la foto vestía una brusa sin mangas con un cuello alto debajo de un vestido pero que... y queda en la muñeca izquierda y sandalias sin novio estándar la foto tenía escrito por una letra que dedujó que era la de su padre o la de su madre ah chigues si ni no toque su sueño es de familia en eso alguien toca la puerta y era el mesero con el pedido de su comida y Shisune lo dejó pasar para que dará la orden en la mesa el mesero preguntó por la parte de la mesa destruida y Hiraiya dijo que lo pusieran en la cuenta lo cual el mesero asintió sin darle muchas vueltas al asunto Tsunade, compadeciendo con Naruto, Naruto, Naruto voltea a verla con una vista sin luz en sus ojos por el día de hoy come todo lo que quieras pagare todo lo que ingresa no cadón demonio naruto apagando puedo quedarme con la foto Hiraiya, comprensivo, claro, la foto es tuya naruto guarda con mucho cuidado la foto en su mochila y empieza a devorarse su comida en silencio no era alguien que se a... no era alguien que se a... pero el día de hoy no tenía otra forma con que desquitarse su frustración ya que golpear a Hiraiya no lo haría sentir mejor la comida tampoco pero era mejor distracción que infringirle dolor a Hiraiya Naruto comió como nunca antes en su vida su alma pagó su comida y la de Naruto y Hiraiya pagó su comida y los daños a la propiedad después de eso tomaron su camino hacia la aldea nuevamente ehhh 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 Eran ajustados debido a que sus caderas aumentaron de tan rápido debido a que aún era una chica. Cabe aclarar que Naruto no tenía sostén por lo que se podía decir que era lo único incómodo que sentía. Shizune sentía sedo de Naruto porque tenía los pechos más grandes que ella suele admién tras que es un ave. Felicitaba a Naruto por tener la bendición que muchas mujeres matarían y cuando fuera una adulta sería incluso más atractiva, sexy y mejor dotada de atributos físicos que todas las mujeres de su generación. Si fuera un chico su ropa no le quedaría mal, pero ahora que era una chica su ropa le quedaba fatal según su lado y su hume. A una chica también le parecía que no le pegaba su ropa ahora, pero no era quien para juzgar después de todo a cada quien sus gustos. Algo que estaban los tres de acuerdo con respecto al físico actual de Naruto. Es que la diaba de la bendición es más natural, sería la envidia de muchas mujeres si no... ¡Me lleva! Y todo era la descendiente espiritual de una diosa y una diosa tenía que ser una mujer más grande. hermosa que cualquier mujer matara según las palabras de la igaña. Comentario que puede ser tu bien asunado y así suena, siento que golpeen ambas las giras.